Vamos con la información al norte de Campeche, se llevó a cabo la tradicional quema del Caballero de Fuego. Y ahí está mi compañero y lo salió con muchísimo gusto, Gerardo Sánchez. ¿Cómo estás Gerardo? Gerardo Sánchez Mézquita, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Lalo, es un gusto saludarte. Y sí, efectivamente, como lo marca la tradición, pues bueno, se llevó a cabo en la comunidad maya de Nunkiní, Calquiní, ubicada a 100 kilómetros al norte de Campeche, pues allá los pobladores realizaron la tradicional quema del llamado Caballero de Fuego o Tzulicac, como ofrenda en honor a San Diego de Alcalá, patrono de este pueblo. Pues bueno, el Caballero de Fuego, Lalo, se realiza en Nunkiní y se hereda de generación y generación desde hace 215 años. Este festejo se viene realizando interrumpidamente desde mediados del siglo XVII como un agradecimiento a San Diego de Alcalá de haber terminado con la terrible viruela negra que acabó en aquel entonces con la población de Chancá, que estaba ubicado a un kilómetro al lado norte de esta comunidad de Nunkiní. Cuenta la leyenda, Lalo, que la epidemia de la viruela negra pues azotó al poblado y la enfermedad poco a poco cobró la vida de sus habitantes, quienes en un acto de desesperación imploraron con devoción la ayuda del santo patrono de Nunkiní, quien los ayudó a acabar con la enfermedad, por lo que a partir de este año pues se hace la ofrenda del Zuli Icac. Bueno, también este comentante que la elaboración de este Caballero de Fuego se hace con donativos de los pobladores y de gente que tiene fe en esta actividad. Esta figura está hecha de retazos de tela que es donado por familias como ofrenda para curar enfermedades y para esto llegan cientos de visitantes de toda la península de Yucatán para ser testigos de esta tradición. Al finalizar la quema del Caballero de Fuego, pues también se prepara a la mestiza, que es la Xunan Kaak, que se ofrece en agradecimiento a que culminó con la cólera hace ya más de 30 años. Al finalizar la quema del Caballero de Fuego y la mestiza, pues los habitantes de la comunidad recogen los restos del suelo con la finalidad de recibir un milagro de San Diego de Alcalá. Lo importante, Lalo, de esta tradición para que las futuras generaciones se sientan orgullosos de su legado en Uquiní, el orgullo de la realización del Xulicac quedará plasmado por muchos años más, Lalo. Una tradición ancestral. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo grandísimo. Igualmente, Lalo. Un fuerte abrazo. Abrazo grandísimo. Por supuesto, hasta acá. Lalo. Un fuerte abrazo.